Este concepto de sobre la mesa, al aire libre, es bien importante porque estamos tratando de proponer una manera de hacer teatro fuera de los pasos tradicionales, cuando plazas, y de alguna manera es nuestra manera de ofrecer al resto de Puerto Rico, a las plazas, a las alcaldes, a las instituciones, llevar este proyecto a otros lugares para que puedan también disfrutar de este trabajo tan fantástico, no solamente que se mantenga el área metro, sino que estamos pensando en todo el resto de Puerto Rico que también debería disfrutar de este tipo de espectáculos, así que todos aquellos que les interesen, estén buscando cosas que hay que llevar a su pueblo, vengan y vean, a ver si disfrutan y vean adelante, y tuvimos las posibilidades de visitar el pueblo hermano y vecino.